Hola, muy buenos días. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Vengo en este momento acá, donde Nia Conchita, a cumplir una misión. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Nia Conchita? Bien, gracias a Dios. Mire pues, bendito Dios que todo está bien. ¿Y Odi? ¿Cómo está Odi? ¿Está bien, muchachos? Siempre lo mismo, bueno. Pero ya con la andadera se levanta. Mire que al ponerlo en la andadera así, al que lo agarre a otro, sí, él se para. ¿Sí? Sí. Pues mire Nia Conchita que vengo acá de parte de un gran amigo suscriptor de mi canal. Sí. Hacerle una entrega de 100 dólares. Vaya. Acá está. Demelo las gracias ahí a nuestro amigo suscriptor. Bueno pues, yo le doy muchísimas gracias por la ayuda que me está haciendo. Y le agradezco mucho y también le agradezco también aquí a José porque en realidad él siempre anda adelante, se propone pues a que puedan estar estas ayudas. Yo le agradezco mucho y Dios le va a bendecir, le va a multiplicar las ayudas que me ha hecho. Y que Dios me lo bendiga y pase muy buenos días. Y también bendiga también a su familia. Bueno pues, estas son las palabras de Nia Conchita. ¿Y qué tal no ha recibido todavía noticias de la casa? ¿No le han hablado a usted todavía? No, no me han hablado, sí. Bueno, vamos a ver. No me he llamado porque yo le voy a llamar a José y me llaman, pero no. Sí, no, pero están viendo el video. Primero Dios ya pronto vamos a tener buenas noticias. Sí, así es. Sí, usted sabe que Dios tarda pero no olvida. Sí. Ahí estamos trabajando. Está bien. Bueno pues Nia Conchita, gracias entonces y que Dios me la bendiga y pase un feliz día. Bueno pues, gracias a usted también en José y que Dios lo bendiga a usted y que lo ayude siempre. Primero Dios. Bendiga a su familia. Bueno pues, estas son las palabras de Nia Conchita. Bueno pues, me voy a desconectar ahorita del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador. Que Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. En el nombre de Dios Todopoderoso.